Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del reumatismo, sobre todo en las personas de la tercera edad. Bueno, es una situación difícil, muchas de las veces decimos insoportable, muy postrante, ¿no? Es realmente una etapa difícil de sobrellevar. Cuando uno padece de reumatismo. Sí, a veces no se sabe cómo tratarlo. O no sea la ventaja. La idea de utilizar analgésicos, pues finalmente, claudica, ¿no? Porque la persona utiliza los analgésicos, pero pues empieza a notar que tiene que ir aumentando la dosis. Tiene que padecer de algunos problemas, como la inflamación intestinal, cólico dolor, por la cuestión del químico, ¿no? Y bueno, pues, la hinchazón, el dolor, la molestia en las articulaciones continúa. No le dejen paz a la persona. Hoy en día, aunque esta palabra no se utiliza ya como un término actualizado, pues sí sabemos qué es, ¿no? Realmente, pues, se utiliza de manera cotidiana. Se sabe que el reumatismo en realidad no es una enfermedad. Pero pues sí, así lo definimos, ¿no? ¿A qué hace referencia? Pues hace referencia a una inflamación crónica de las articulaciones. Una inflamación crónica de los ligamentos. Dolor en los músculos, los tendones. Es más, percibimos que nos duelen hasta los huesos. A esto, ¿verdad? Le hacemos nosotros la designación de reumatismo en la tercera edad, cuando la persona, pues, ya cursa, ¿verdad? Esta etapa de su vida. Decimos que se presenta principalmente, así lo pensamos, ¿no? En las personas de edad. Incluso se llegó a considerar que la vejez era un factor etiológico de la misma. O sea, consecuencia. O sea, se tenía que pasar por esta sentencia. Se pensaba, ¿no? Se sabe, ¿no? Que no todas las personas. Aunque sí se acompaña de extensos cambios llamados degenerativos. Bueno. Esto no hay que satanizarlo, realmente. Procesos degenerativos. O sea, no hay regeneración. Porque constantemente lo que sucede, ¿no? Nuestro organismo se va degenerando, va sufriendo cambios, va haciéndose viejo. Pero entran estructuras o células nuevas que van reemplazando a las que ya no funcionan bien. Que ya acabaron su tipo o su tiempo existencial, ¿no? Pero bueno, aquí lo que sucede es que la persona ya no está regenerando. Entonces está, ¿qué? Pues degenerando, ¿no? Se está acabando lo que, pues fue útil. Y no está siendo renovado. Entonces, pues los huesos, los ligamentos, los tendones, todo eso que nos sostiene. Pues parece que no va a funcionar más. Sin embargo, hay que olvidarse de esto, ¿no? Hoy sabemos que, pues, también se le considera la artritis reumatoide. Como una enfermedad autoinmune. Porque sí, el cuerpo de pronto, el sistema inmune en especial, desconoce sus propias estructuras. Y empieza a atacarlas, ¿no? Bueno, lo que se piensa que ataca las estructuras, pero más bien lo que ataca son algunos componentes que están ya mezclados, penetrados en nuestras estructuras. Generalmente son sustancias llamadas toxinas, venenos, radicales libres, basura molecular, bueno. Bueno, desperdicios, ¿no? Estorbos. Se compenetran tanto, así pensamos, en la medicina tradicional y nos da resultado. Que estas estructuras, pues, están ya penetradas por tantas substancias que al ir a buscarlas el sistema inmune para sacarlas o desactivarlas, sacarlas del cuerpo o desactivarlas para que abandonen nuestro organismo a través de una depuración de una actuación del sistema inmune utilizando, pues, sus elementos defensivos pues, realmente va causando algunos daños. Lo mejor sería, pues, desde luego, entender esta situación y desintoxicar nuestro cuerpo, ¿no? Eliminar todas esas impurezas, toda esta suciedad, esta basura orgánica que, bueno, inorgánica. También porque, pues, son algunos químicos que, pues, están presentes en los alimentos, en el entorno, en los fármacos Claro, esos fármacos que la gente lo toma como una rutina, como no tiene conocimiento de que son de empleo delicado solamente bajo prescripción médica y atendiendo estrictamente a lo que está diciendo la receta continúan como un paliativo, no sé, como algo que piensan que necesitan sin atender que finalmente eso va a causar daños en los huesos, en los tendones, ligamentos, en los órganos en varias partes Entonces, pues, sí, habrá que tomar mucho en cuenta esto para iniciar un tratamiento adecuado sistema inmune, ¿no? Entonces, pues, hay sustancias también que se van generando en base a esas sustancias de desecho que no son eliminadas hay más mezclas, más compuestos que van igual destruyendo los huesos, ¿no? O van creando agrietamientos en los tendones, ligamentos o se van pegando los huesos, decimos Hay dolor Por la mañana podemos notar cuando ya empieza esta situación a ponerse difícil una rigidez matutina Decimos, amanecemos como trabados, ¿no? Hoy amanecimos, pues, con esa rigidez con esa ese entumecimiento esa dificultad de movimiento hasta que no calentamos músculos y tendones que pasa un buen tiempo, ¿no? Ya como mediodía ya nos sentimos mejor pero ya por la tarde nuevamente ya está afectando, ¿no? Dificultad también por deformidad porque se nos van deformando los dedos, ¿no? Doliendo bastante las muñecas los hombros la espalda a veces se percibe difuso y a veces muy localizado, ¿no? Y así decimos, ¿no? que por lo menos se nos puentean algunas vértebras se suprimen los espacios intervertebrales imagínense esto causa dificultad de movimiento rozamientos alteraciones que van aumentando aquí la estrategia desde luego es fortalecer los huesos, ¿no? porque a veces están porosos a veces están deformes pero aquí necesitamos regeneradores óseos así se llaman es una acción es una acción terapéutica regeneradores óseos quiere decir que pues van a trabajar estas plantas para aportar sustancias vitales que el hueso está necesitando a cierta edad y que por cuestión de un descuido de una mala alimentación la gente de edad pues en este aspecto sí no come a sus horas no come nutritivo hay varias cosas, ¿no? que impiden que esto se realice de eficaz manera sí se alejaron los hijos y luego pues siempre hay una tristeza profunda al respecto ya pues no va a comer en la mesa con la familia ya partieron, ¿no? a veces la pareja también o se separó cualquier cosa que sea pero la persona de edad su entorno ya cambió su entorno familiar tiende a la soledad al aislamiento, ¿no? o a veces está con la familia pero le toca un poco de marginación o mucho no le dan ganas de comer entonces a sus horas cualquier cosa está bien en cualquier momento pero eso termina como una afectación orgánica que incluye, claro también los huesos que es nuestro tema de hoy hay dolores en la espalda claro fuertes, ¿no? eso también lo desanima bastante entonces pues pudiéramos llamarle a este padecimiento de artritis reumatoidea o reumatoide de la tercera edad aunque es más común en personas mayores de 40 años a veces pensamos que 60, 70, ¿no? no a partir de los 40 entonces pues va a haber deterioro o desgaste del cartílago no hubo renovación de lo que estamos platicando, ¿no? de que no hubo regeneración porque cuando hay por ejemplo cartílago pues nos protege la articulación evita que rocen los huesos uno con otro entonces el movimiento que hacíamos con suavidad y sin dolor pues cambia a ser digamos con mucha molestia, ¿no? con mucha inflamación se degrade el cartílago eso puede hacer que a determinados momentos escuchemos ruido entre los huesos cuando hacen contacto, ¿no? de que no no lo hacen suavemente sino de manera tosca ruidosa quiere decir que cartílago cuidado ya está adelgazándose o ya está terminando aquí pues tenemos las plantas, ¿no? que regeneran a través de sus contenidos activos que tiene la planta puede una regeneración contiene los materiales que se requiere por ejemplo el sílice si no estamos suplementando adecuadamente lo podemos tomar de las plantas del sílice orgánico que tienen en sus células vegetales ahí está consumimos la planta consumimos sílice y ese sílice pues el cuerpo lo aprovecha para nuevamente darle rigidez a los huesos evitar que se adelgacen los huesos los cartílagos que se vayan degenerando tanto que al final decimos tengo pérdida de cartílago también es importante saber cuáles son los síntomas dolor crónico es así ni cómo pensar que no se presente siempre está ahí latente nos duele disminuye un poco nos duele a doler y así día tras día pues así que es realmente una postración ya no podemos hacer movimientos salir en fin nuestras actividades se suspenden hay inflamaciones también hay hinchazón hay rigidez en las articulaciones alrededor de las mismas también sobre todo al despertar no tengo dificultad para la movilidad de las articulaciones a simple vista puedo observar un enrojecimiento en la zona afectada o cerca de esta también empiezan a aparecer unos nódulos obultos debajo de la piel ahí alrededor de la zona afectada y puedo tener posibles cuadros de fiebre no de escalofrío dolor de cabeza ese tipo de molestias no algunos pacientes se quejan de que están muy cansados sí indudable están cansados tienen falta o pérdida de apetito claro eso hace que reduzcan de peso de manera entendida pero pues nada gratificante porque es por no comer ahora ¿cuáles son las consecuencias por no tratar correctamente la artritis reumatoide o el reumatismo de la tercera edad se me van a deformar mis articulaciones decimos dedos chuecos torcidos eso es una consecuencia de no atenderse hay una destrucción parcial de las articulaciones afectadas se van destruyendo los huesos los ligamentos los tendones se dañan o pueden fracturarse eso hace que hay una incapacidad de movimiento ahora también damos puerta abierta a otro tipo de enfermedades porque estamos cursando con una degeneración en sí ósea pero entendible ¿no? de que es orgánica y bueno nuestras tareas ¿qué? pues no las podemos ejecutar realmente ¿no? ¿cuáles son las partes más afectadas ¿verdad? las manos lo que llamamos muñecas nuestros pies nuestros codos nuestras rodillas bueno se va afectando más cada día pero bueno vamos a utilizar nuestras plantas ¿no? muy importante para recuperar el movimiento quita el dolor la inflamación la molestia la postración porque la gente queda postrada después no se puede levantar sí porque pues es un viacruz y levantarse ¿no? duele como si estuviera uno en una cama de espinas se refiere a la gente sí podemos atender esto con el barrio claro sí se puede se tiene muy muy buen resultado utilizando estos recursos de las plantas vamos a fortalecer el sistema inmune claro vamos a utilizar plantas que sean regeneradoras óseas depurativas generales bueno toda una combinación de plantas para obtener el efecto deseado ¿no? el resultado certero recuperarse pronto de una postración de este tipo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando exactamente de cómo atender pues esa inflamación ese dolor esa molestia que ocurre huesos tendones ligamentos necesitamos plantas que tengan acciones terapéuticas apropiadas para combatir esta situación una planta que es excelente ¿verdad? porque aparte es mineralizante es el majagua un árbol grande melífero ¿no? bello realmente ese tipo de hoja suave grande bueno es muy nutritiva se utiliza exactamente ¿verdad? sus retoños tiernos incluso para alimentación o para forraje eso nos dice inmediatamente que una planta que fortalece y que tiene minerales apropiados para fortalecer los huesos para evitar que se sigan desgastando que se sigan degenerando que siga pues el cartílogo disminuyendo y disminuyendo pues necesitamos una planta que regenere con nutrientes apropiados que lleguen directamente al hueso majagua planta nutritiva que es para eso exactamente pero tiene más propiedades por ejemplo es energética se utiliza mucho para el dolor claro el dolor de huesos dolor crónico dolor de tendones de ligamentos incluso pues mucha gente en las localidades siempre tiene un frasquito de de alcoholatura o sea alcohol o refino aguardiente con las hojas ahí machacadas para cuando aparece un dolor una molestia en la espalda en el bajo vientre en alguna parte del cuerpo pues se hacen lo que se llaman friegas ¿no? o sea se aplica en la parte donde está el dolor y se talla con la palma de la mano hasta que penetra se utiliza como vehículo pero podemos tomarlo directamente en una infusión en un cocimiento entonces pues para eso exactamente para que el dolor disminuya prontamente pero esta propiedad aunque es realmente reconocida muy importante pero lo que nos interesa más es alejar definitivamente la inflamación entonces podemos tomar el tratamiento y buscar este propósito que no haya inflamación porque cuando hay inflamación entendemos que no puede perpetuarse no puede estar mucho tiempo porque después va a causar alguna tumoración algún abultamiento alguna neoplasia alguna deformación alguna infección ¿no? la inflamación pues siempre es alarmante entonces pues vamos a atendernos con esta planta que de parte pues va a evitar si es que hay una infección ¿no? esto es cuando es un golpe un traumatismo cuando ya sabemos que es por causa de degeneración de nuestros huesos tendones y ligamentos pues la utilizamos con mucha confianza ¿no? la gente que ha perdido el apetito pues lo recupera que tiene fiebre escalofrío también ¿verdad? se quita con prontitud utilizando esta planta los espasmos esas deformaciones de los dedos utilizamos entonces esta planta incluso la gente la utiliza para la diabetes ¿no? porque pues la gente con diabetes se va debilitando tanto que después puede aparecer este tipo de molestia ¿no? este tipo de aromatismo que va a atacar sus huesos lo que lo sostiene también los músculos duelen mucho ¿no? entonces utilizamos esta planta para atendernos exactamente en este sentido que no haya dolor que no haya inflamación que haya más agilidad en el movimiento que se recupere una vez que se desinflama pues uno puede ya tener mayor movimiento de nuestros dedos de nuestras manos de nuestras rodillas de nuestros hombros ya no duele ya no molesta ese espasmo ese jaloneo ¿no? que tiene la persona en el cuello en los hombros pues también se atiende porque la persona relaja el músculo decimos para que no duela para que no esté tensando si no vamos a tener contracturas ¿no? tanto de las cervicales como de las vértebras porque se está pues dejando ahí sin atender esos espasmos bruscos toscos violentos que van a deformar la verticalidad ¿no? la van a torcer van a provocar una escoliosis o sea una columna vertebral pues en forma de ese ¿no? entonces pues ahí empiezan más dolores más molestias salen de su sitio las vértebras los discos y hay inflamación vamos a utilizar esta planta pero pues con otras más para hacer integralmente un tratamiento vamos a escuchar Jorge Iván trae comentarios interesantes acerca de esta planta adelante y bienvenido te escuchamos muchas gracias maestro efectivamente el majagua es un árbol con muchísimo potencial para atender aquellas enfermedades que se relacionan directamente con el reumatismo o que bien tienen una incidencia directa con lo que son las articulaciones los huesos los ligamentos inclusive la propia estructura nerviosa esto se debe particularmente a que el majagua tiene un efecto antiflogístico muy importante que nos permite inhibir los procesos inflamatorios que se generan en los tejidos óseos en el tejido articular en los propios ligamentos y en las estructuras nerviosas particularmente bueno al tener esa capacidad de inhibir este proceso inflamatorio que se va generando en estos tejidos también hay que sumarle que tiene la capacidad de actuar como un analgésico es decir va a proceder de tal manera que va a inhibir el dolor que se presenta junto con este tipo de afecciones particularmente hay que identificar que el majagua bueno pues es una especie vegetal que contiene muchísimos nutrientes tiene aminoácidos tiene vitaminas del grupo B está compuesto también por sustancias que tienen la capacidad de reconstituir estos tejidos particularmente cuando ya pasan por un trastorno en el que hay mucho desgaste en el que hay mucha inflamación al contribuir de esta manera bueno pues se logra reconstituir tanto los tejidos óseos como los tejidos articulares y consecuentemente mejorar su funcionamiento también es muy importante mencionar que el majagua tiene componentes que se identifican como flavonoides particularmente bueno vamos a identificar la presencia de dos de ellos que es la rutina y la quercetina estas son sustancias antioxidantes que se presentan en abundantes cantidades en esta especie vegetal y que tienen muchos beneficios para diversos sistemas del cuerpo humano particularmente bueno pues estos estos antioxidantes los podemos aplicar para mejorar el funcionamiento del sistema nervioso para fortalecerlo y esto se debe particularmente a que estas sustancias tienen la capacidad de evitar aquellos desgastes aquellas lesiones que se provocan o que se producen en las estructuras neuronales del sistema nervioso y que como consecuencia de ello van produciendo efectos o funciones de tipo ya negativas pues se lleva a cabo un proceso degenerativo que bueno pues va minimizando el funcionamiento de este sistema y entonces se empiezan a afectar las funciones nerviosas se empiezan a afectar las funciones cognitivas con el majagua bueno pues vamos a fortalecer el sistema nervioso pero también debido a esas sustancias antioxidantes vamos a mejorar mucho las condiciones del sistema inmunitario ¿por qué? porque estas sustancias como es el caso de la rutina y de la quercetina tienden a fortalecer las células blancas que se encargan de llevar a cabo la función del sistema inmune lo que vuelve al organismo más resistente ante los procesos de tipo infecciosos de igual manera estas sustancias antioxidantes nos permiten favorecer mucho lo que es la función del sistema respiratorio de hecho el majagua es una planta que se utiliza con mucha eficacia en el tratamiento de afecciones que tienen que ver con este sistema particularmente actúa como un excelente broncodilatador lo que mejora mucho los procesos de captación de oxígeno hacia las estructuras celulares del organismo se emplea mucho como consecuencia de ello en aquellas personas que padecen o que cursan por un proceso asociado al asma puede ser empleado también como un excelente antitusígeno en caso de tos persistente tiene capacidad espectorante nos ayuda a despejar toda esa acumulación de flemas que se llega a generar dentro de las vías respiratorias y que bueno pues dificultan el correcto funcionamiento de este sistema de igual manera hay que identificar que el majagua tiene también la capacidad de actuar sobre el sistema digestivo es excelente para atender trastornos de tipo gastrointestinales particularmente bueno cuando hay malas digestiones cuando se acumulan mucho los gases cuando hay problemas para la correcta absorción de nutrientes o inclusive cuando hay presencia ya de elementos bacterianos en este sistema digestivo que llegan a producir infecciones que llegan a producir lesiones en el mismo particularmente podemos emplear el majagua como una planta con un efecto eupéptico esto quiere decir que nos va a ayudar a mejorar a volver más eficiente el proceso digestivo y con ello bueno pues se logra eficientar el tránsito de los alimentos a nivel intestinal evitando su acumulación evitando la generación y acumulación de gases en el mismo de igual manera tiene la capacidad de actuar como un reparador de las mucosas del sistema digestivo en virtud de que es una planta que tiene compuestos musilaginosos tiene muchos musílagos estos musílagos tienen la capacidad de reparar los tejidos mucosos particularmente cuando hay lesiones asociadas a úlceras duodenales a úlceras pépticas cuando ya hay una exposición de sangrado al momento de defecar es una planta que bueno de tal manera también va a intervenir en el proceso digestivo inhibiendo la inflamación de todo el aparato digestivo inhibiendo los procesos infecciosos en el mismo y también bueno como mencionábamos tiene la capacidad de reparar aquellas lesiones que se producen en el mismo logrando una correcta cicatrización en el tejido del tubo gastrointestinal de igual manera hay que aprovechar sus efectos analgésicos sus efectos antiflogísticos para atender aquellas afecciones que llegan a presentarse por ejemplo en el caso de los oídos en muchas ocasiones hay lesiones que se presentan en el oído medio que se presentan inclusive en el oído interno y que provocan muchísima inflamación que provocan mucho dolor y con ello bueno pues se minimizan las funciones auditivas el majagua tiene la capacidad de favorecer de mejorar la función auditiva porque puede corregir los procesos inflamatorios que se ocasionan en el oído a consecuencia de una infección o a consecuencia de una lesión en este caso bueno pues es muy prudente tomarlo y se puede aplicar directamente gotitas de la cocción sobre los dos oídos por último me permito manifestarle maestro que también puede ser utilizado en el tratamiento de las hemorroides inhibe la inflamación inhibe el picor inhibe el sangrado pues es un excelente cicatrizante y bueno como consecuencia de ello hay que rescatar sus propiedades emolientes y antisépticas para este tipo de lesiones maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos y ya estamos listos para darle sus fórmulas se las vamos a elaborar para que se atienda prontamente resuelva sus padecimientos bien estamos aquí atentos para que nos apoye cuando nos solicite alguna fórmula pues con un correo donde enviarla así es más fácil más sencillo tenga a la mano un correo electrónico para que ahí se mande su fórmula nuestras fórmulas que elaboramos fórmulas del día en el transcurso del programa cuando las elaboramos las comunicamos directamente a nuestra página para que usted ahí las visualice o para que bien usted las pueda reenviar a alguien que necesite alguna fórmula o bien para que usted adquiera su fórmula para que usted la compre en la tienda en línea ahí mismo no batalla le llega hasta las puertas de su hogar bien nuestra página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx y bueno también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o también en la plataforma de facebook el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienen la ciudad de méxico y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en charco en charco tienda autorizada en la avenida coctemo 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc hay en charco de 10 cobar y ese estado de méxico al teléfono para informes lo anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada también nicolás bravo 214 subir primer piso con el centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral hay en tezcoco estado de méxico frente a copel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en circunvalación número 420 bueno esto es en avenida anillo de circunvalación esta en la merced tienda autorizada ahora si anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala y a una cuadra de mercado de los dulces anota el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en curhuacán tienda autorizada en avenida atláhuac 3632 interior a 103 polo de curhuacán justo saliendo del metro estación curhuacán delegación ixtapalapa anotamos el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado y esta tienda únicamente en apoyo a la dificultad de desplazamiento que se ocasionó por la suspensión del servicio de la línea 12 del metro bueno entrega domicilio gratuitamente se lo manda a cualquier parte del país si es ahí cerca bien así mismo pero si es más lejos sin problema no pagan flete no pagan por el envío nada entonces esto es en tienda autorizada en curhuacán bien ahora vamos con la de huipulco damos la dirección calzada de clalpa número 4450 local de colonia San Lorenzo huipulco en frente de un bipsy a cuadra y media de la estación del tren y georestación huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 centro cultural termes ahí también hay tienda autorizada en el día coctemos número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos colonia roma planta baja de la acción cuauhtémoc anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 entre polo y huayma centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cuauhtémoc bien están las direcciones de nuestros patrocinadores ahora bien vamos a elaborar nuestra fórmula para el romantismo sobre todo en gentes de edad la fórmula es un poquito diferente porque lleva regeneradores lleva inmunostimulantes mineralizantes bueno varias plantas muy importantes es una inflamación crónica de las articulaciones de los ligamentos también los músculos se inflaman los tendones los huesos duelen hay una rigidez matutina quiere decir que en la mañana amanecemos engarrotados hay dolor hay dolor de espalda especialmente el dorsal hay aparición de puentes óseos por lo menos entre cuatro vértebras contiguas hay deformación dolor en todo el cuerpo y bueno es intenso y fuerte vamos a utilizar nuestras plantas para darle freno eso entonces anotamos las plantas son las siguientes es caprifolio majagua raíz del manso guayacán amarillo ajalte romero nuevamente caprifolio majagua raíz del manso guayacán amarillo ajalte romero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua diosa cápsulas anotamos las cápsulas calcio de coral fosilizado hipericón centaura yúmel nuevamente calcio de coral fosilizado hipericón centaura yúmel de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien ahora el producto adicional del día que es para coayuvar con la fórmula o para tener mayor inmunidad buscar pues que las defensas estén más poderosas más resistentes que eviten la cometida de cualquier germen oportunista bien bien entonces es para sistema conectivo que es lo que estamos platicando hoy lo que nos sostiene no huesos tendones ligamentos cartílagos todo eso para que no se desgasten no se degeneren pero también vamos a protegernos con este adicional para sistema inmune sistema óseo sistema digestivo y que haya en vía respiratoria es mucha buena defensa elixir que tiene shiitake maitake y linsi elixir con shiitake maitake y linsi son tres hongos poderosísimos bueno la clave es 18 12 y la manera de tomarlo es vasito dosificador a levantarse y antes de acostarse a levantarse y antes de acostarse ya tenemos la fórmula muy completa bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a hacer fórmulas cervales para la gente que nos está llamando con gusto ya estamos listos buenos días ¿con quién hablo? doctor muy buenos días buenos días ¿con quién hablo? Milka Ramírez doctor la fórmula es para ¿qué edad tiene la persona? 40 años doctor ¿cuánto pesa? 82 kilos sí y mide ¿y su estatura? unos 50 ¿qué le sucede? mide doctor hace varios años le dio hongo en los pies y en las manos en las uñas de las manos y estuvo tomando medicamento fuerte se llaman esporanoclas pastillas que tomó tomó por tiempo prolongado esas pastillas y nada más se le quitó lo de las manos ya de lo demás a tomar otros tratamientos pero le comento porque de ahí o sea pasaron algunos años hace un año le dio una infección en una muela fuerte y otra vez tomó medicamento muy fuerte y me dice que le empezaron a salir unas manchitas en la cara unas manchitas a manera de paño pero claritas pero conforme ha venido pasando el tiempo se le han oscurecido mucho y pues ya ya se deprime doctor porque pues si ya se le oscurecieron demasiado tenía su cara limpia y ahora se le ven se le ven muy oscuras las manchas en la frente y en las mejillas y pues esa es la preocupación doctor le comento lo de las pastillas que ha tomado porque no sé si sea a raíz de eso pero si puede ser tiene muy oscuras manchas bueno pero son manchas no es parejo no doctor son manchas como mapitas en la cara ah bueno si doctor entonces vamos a hacer su fórmula para atender su hígado y sus riñones me dice que le dan ligeramente comezón ligeramente pero no hay granitos no doctor no es hongo son las manchas y como yo uso por la mancha se reseca la piel si comprendo vamos a hacer la fórmula no te preocupes utilizamos lo siguiente para manchas en la piel provocadas quizá por problemas con el hígado con los riñones hay que despercudir la piel con boldina palomina también utilizamos nogal de macadamia las hojas entonces hojas de nogal de macadamia correcto vamos a utilizar rapóntico utilizar guapilla muy bien y también sañate entonces menciona la fórmula de nuevo boldina palomina nogal de macadamia hojas rapóntico guapilla sañate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de arbor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora hay que utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos cápsulas cápsulas de nopal de proteasa romasa con vitamina B9 y también calderona con vitaminas y minerales fue lo siguiente entonces cápsulas de nopal de proteasa con multivitamínico romasa con vitamina B9 calderona con vitaminas y minerales bueno pues una de cada una se toma antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo muy buenos días doctor buenos días saludarlo que amable gracias con quien hablo a mi nombre es claudia que dios lo bendiga por compartir sus conocimientos con el público doctor con gusto de adelante te escucho que te ayudo si mire el tratamiento es para mi hijo el tiene 15 años que edad tiene 15 años si que más cuanto pesa 1.70 si y pesa 77 kilos si que le sucede a él tiene él está padeciendo desde hace 2 años y 3 meses una enfermedad autoinmune resulta de que cual es el sistema inmunológico está muy descontrolado si entonces produce muchos anticuerpos y los anticuerpos desconocen los virus buenos los virus malos eh empiezan a atacar los glóbulos rojos entonces empieza a hemolizar empieza a perder sangre su orina empieza a cambiar de color y es cuando empieza a hemolizar la hemoglobina empieza a bajar a bajar hasta llegar a niveles muy bajos ha estado hospitalizado 5 veces en terapia intensiva y este han ha recibido una transfusión sanguínea y las otras veces la más ha recibido a inmunoglobina que es como un componente de la sangre nada más si a dos ha tenido dos crisis en la casa y solamente lo hemos podido combatir nosotros pero el detalle está de que esta enfermedad constantemente lo acecha en el momento menos pensado se le ponen los ojos amarillos empieza a perder sangre y no hay manera de pararlo solo con esteroides si entiendo por un como por más de un año ha consumido esteroides prednisona y ahora tiene como cuatro meses que está consumiendo dexametosona que es más potente que la prednisona si te entiendo que más y aparentemente pues el doctor me dice que solamente esteroides hay que no no hay cura para esto entonces en enero de consumir mucho esteroide él empezó a presentar síntomas de el síndrome de Cushing se le puso la cara si te entiendo si no te preocupes mira vamos a hacer la fórmula con lo que tú me informas es suficiente vamos a seguir adelante pronto a ver anotamos lo que vamos a ocupar Telancandón Rosa de China Noni Morinda XZ Calahuala Rosa de Castilla menciono de nuevo Lacandón Rosa de China Noni Morinda XZ Calahuala Rosa de Castilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso bueno ahora vamos a buscarle sus suplementos para que tengamos todo lo necesario anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos espirulina utilizamos foti ortiga con vitamina D3 también la anotamos necesitamos otra más vamos a utilizar quincean del sur ahora si tenemos la fórmula completa vamos a mencionarla de nuevo verdad espirulina foti también ortiga con vitamina D3 una más ginseng del sur una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía jorge iban muchas gracias por tu participación gracias por la invitación nos despedimos con una frase de samuel johnson dijo así el éxito de la vida consiste en seguir siempre adelante hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud y también que es